La gran pregunta que uno se hace es, ¿de dónde salieron? ¿A qué colegios fueron? Uno puede tener un primo, hasta incluso un hermano, puede tener alguien de su familia que es político. Cuando uno ve lo que han hecho con el país, cuando uno ve lo que hacen con el país, todos los días, a todas las horas, no es que todos sean malos, es que el resultado es malo, porque al final del día, cuando llegan, no es que no cumplan lo que dijeron algunas veces, como le pasó al gobierno de Peña Nieto, hace mucho más de lo que uno pensaron que iban a hacer y ni siquiera dijeron que lo harían, como fueron las grandes reformas. La clase política en su conjunto, como nosotros, como sociedad, tiene un problema colectivo. No nos fiamos, no nos gustan, no nos cumplieron, y al mismo tiempo, nosotros somos ellos, y ellos somos nosotros.